hola amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo aquí del canal el día de hoy les traigo dos métodos para poder hacer captura de pantalla amigos screenshot a nuestro teléfono uno es el método que más se está usando que es el que ya todos saben que es volumen abajo y power al mismo tiempo se van a presionar y listo amigos ahí está la captura de pantalla esto lo podemos usar en cualquier lugar como en facebook youtube o para guardar cualquier texto que ocupemos amigos ya saben volumen abajo y power y el otro método que se está usando también pero esto es para dispositivos android más nuevos es con la palma de la mano vamos a hacer d y derecha a izquierda amigos y listo amigos ahí pueden ver se hizo la captura de pantalla de nuestro teléfono e igual también se puede hacer d izquierda a derecha vamos a hacerla también ahí está amigos también se puede hacer así ese es el método está usando con nuestros teléfonos de gama alta más nuevos y también pues es muy fácil y accesible para hacer captura de pantalla cuando no podemos hacerlo con los dos manos y hay un tercer método que ese ya es con aplicación o también puedes usar lo que es el micrófono para poder hacer captura de pantalla pero si ya es yo estoy mencionando los dos más nuevos y los dos que se pueden usar y los más accesibles amigos y como ven es muy sencillo como les comento volumen abajo power al mismo tiempo y lo otros con la palma de derecha a izquierda o de izquierda a derecha súper sencillo y súper fácil y como ven eso sería todo amigos espero dejen sus likes suscriban activen esa campanita para que les lleguen los demás vídeos amigos y compartan amigos compartan ahí con sus amigos y los veo en el próximo vídeo un saludo a todos y muchas bendiciones para todos amigos gracias